Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la categoría Fórmula E porque la primera temporada en formato bianual de la Fórmula E, la séptima de la historia de esta categoría de monoplaza 100% eléctrica, la FIA, ya ha empezado a dar sus primeros pasos precisamente en Valencia, en el circuit Ricardo Tormo porque ya comenzó el primer día de pretemporada cuyo trazado es bastante conocido para la categoría 100% eléctrica de la FIA y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de una sexta temporada totalmente caótica debido al impacto de la enfermedad desconocida coronavirus, la categoría volvió a comenzar su pretemporada en el circuit Ricardo Tormo, en la ciudad de Cheste, en la región española Valencia, antes de que arranque una nueva aventura para el próximo día 16 de enero que va a ser precisamente acá en Santiago de Chile, en lo que será la séptima campaña de esta categoría totalmente eléctrica. Si bien es cierto que la previsión del tiempo anticipaba lo peor para este primer día de test en el circuit Ricardo Tormo, la realidad ha sido un poco distinta. La intensidad de lluvia no fue muy elevada y dejó a todos los conjuntos con una normalidad completa. De hecho, todos pudieron poner sus nuevos monoplazas sobre el asfalto del circuit Ricardo Tormo tal y como se esperaba. Con todos los automóviles en pista desde bien pronto, la primera y bandera roja de la mañana se la llevó Sergio Cetecámara, quien es piloto del equipo Dragon Penske, que tuvo una salida de pista sin grandes consecuencias. El segundo incidente lo provocó Sebastián Buemi al volante de su Nissan y Dams a poco más de media hora de terminar esa sesión. A medida que avanzaba el tiempo, la pista se iba secando, a su vez los pilotos iban ganando confianza con sus nuevas máquinas y eso se reflejaba en la tabla de tiempos. Hacia el final de la sesión, la mayoría de los conjuntos apretaron un poco más las tuercas a sus máquinas y se empezó a ver tiempos poco más competitivos tras casi tres horas de pista sin ninguna interrupción. Bueno, el mejor tiempo lo marcaron Eduardo Mortara y Venturi. Finalmente, Eduardo Mortara, el suizo del equipo, bueno, el suizo marcó el mejor crono al final de la sesión matinal, hacia matinal, quiero decir, con un tiempo de 1'18'48' a los mandos de su máquina del equipo Rocket Venturi Racing, justo por delante del actual campeón mundial de la máxima de la categoría eléctrica, Antonio Félix Tacosta, Oliver Turby, Sergio Cetecámara y Alexander Sims. En la parte posterior, Mitch Evans cerró la tabla al volante de su monoplaza Jaguar a una distancia de más de dos segundos respecto al mejor tiempo. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.